Es junio de 2024 y estoy más frustrado de lo que he estado en toda mi vida. Yo soy un chaval que se lo puedes preguntar a la gente que me conoce, soy muy tranquilo, medito, no me dejo llevar por las emociones, pero estoy muy enfadado, porque estoy mirando las visitas de mi último vídeo de YouTube, no son tantas como me gustaría. Y es que no me da rabia simplemente porque mis vídeos tengan pocas visitas o porque no consiga ganar mucho dinero con YouTube, no, no, no. Me da rabia porque mi mensaje no está llegando a la cantidad de gente que quiero. Pero considero que tengo un mensaje muy importante que transmitir y quiero ayudar a las personas, pero realmente no lo estoy consiguiendo. Estoy muy, muy enfadado, bro. O sea, yo soy un chaval que también normalmente consigue todo lo que se propone, entonces ver que no puedo hacer algo, que sé que puedo hacer y que sé que tengo que hacer, me duele. Me duele muchísimo. De hecho, me duele tanto que estoy a punto de meterle un puñetazo a mi ordenador. Voy a pegarle un puñetazo hasta que me doy cuenta de que realmente no tengo dinero para comprarme otro. Y es que ahora mismo me estoy centrando al 100% en mi canal. He dejado a un lado mi carrera universitaria para centrarme únicamente en esto. Es muy importante para mí. Por eso, cuando estoy tan enfadado, me digo a mí mismo. Vale, Manu, bro. Tienes que sacar un vídeo bueno sí o sí. Ahora es el momento. Si no es ahora, no lo vas a hacer nunca. Y te vas a quedar en esta situación de mierda siempre. Entonces, abro mi ordenador, entro en YouTube y me pongo a navegar. Me pongo a buscar ideas, me pongo a intentar recabar información para crear el vídeo que haga petar a mi canal. Y navegando entre vídeos de YouTube, viendo un vídeo u otro, intentando buscar en mi cabeza ideas virales para poder hacer un vídeo que por fin, por fin, se haga viral. Se me ocurre una idea. Una idea jodidamente buena. Entonces, cuando se me ocurre la idea, rápidamente abro un documento en mi ordenador y me pongo a escribir el guión del vídeo. Estoy escribiendo, estoy poniendo lo que quiero transmitir a mi audiencia y simplemente lo grabo. Grabo el vídeo, le pongo todo mi corazón, le pongo todo mi esfuerzo y se lo paso a mi editor. Mi editor, al cabo de unos días, me mandan otra vez el vídeo editado. Miro el vídeo y la verdad es que me gusta muchísimo cómo ha quedado. O sea, es un vídeo que, a pesar de que estaba muy afónico, ha quedado bastante bien. Y el caso es que lo subo y estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque siento que este es el vídeo que puede hacer viral mi canal. Siento que este es el vídeo en el cual puede empezar a crecer mi canal y puedo empezar a ganar un poco de tracción en esto de YouTube. Porque es algo a lo que le he puesto muchísimo empeño. Y es algo en lo que se me va la vida realmente, porque me hace muy feliz. Y a lo mejor es un poco egoísta por mi parte, pero joder, quiero que vaya bien. Pasan las horas desde que he subido ese vídeo. Me meto a YouTube Studio y veo que es el vídeo que más visitas tiene de todo mi canal. Es increíble. Por fin lo he conseguido. Por fin he conseguido un vídeo que supere las 10.000 visitas. Tiene como 11.000 visitas. Y además van pasando los días y van pasando los días y va pillando cada vez más y más visitas. Estoy jodidamente feliz. En el momento en el que veo que tiene más de 10.000 visitas, tengo el subidón de dopamina más grande que he tenido en toda mi vida. Hasta que un día me meto a YouTube y en mi página de inicio apareció un vídeo de Miguel Ortiz. Miguel Ortiz es un youtuber bastante más grande que yo. Tiene 200.000 suscriptores o algo así. Y está en mi nicho también. O sea, habla de cómo mejorarse a sí mismo, cómo tener una vida mejor y tal. Y la cosa es que veo que su vídeo, en solo dos horas, ha conseguido 20.000 visitas. El doble de visitas de las que mi vídeo más visto ha conseguido en varios días. Se me pasa toda la felicidad que tenía. De hecho, me enfado con el mundo. Empiezo a adoptar una mentalidad de víctima y pienso... Ah, es que mi vídeo es mucho mejor porque tiene muchas más visitas el de Miguel Ortiz. ¿Por qué YouTube no me quiere, el algoritmo no me quiere realmente? Mis vídeos son muchos mejores. O sea, tengo un mensaje mejor que transmitir. ¿Por qué mis vídeos no tienen tantas visitas? ¿Y por qué no puedo ayudar a más gente? Y, sinceramente, yo esto lo noto porque medito bastante. Y noto que tengo un montón de pensamientos negativos en mi cabeza. Entonces lo que hago simplemente es salir de mi casa y ponerme a pasear. Porque me ayuda bastante a despejarme en estos momentos. Me pongo un poco a reflexionar por qué tengo tantos pensamientos negativos contra el vídeo de Miguel Ortiz cuando mi vídeo ha ido súper bien. Y sentado en un banco, en mi barrio, pensando en por qué estaba triste si había conseguido lo que quería, había conseguido lo que llevaba un año y medio deseando, me di cuenta de algo. Me di cuenta de una cosa que estaba haciendo y que estaba completamente arruinando mi vida. La comparación. Me estaba comparando con absolutamente todo el mundo. Y lo peor de todo, me di cuenta de que lo llevaba haciendo toda mi vida. Al principio me comparaba con otros chavales que jugaban al baloncesto porque yo también jugaba al baloncesto y quería ser mejor que ellos. Y ahora me comparaba con otros youtubers porque yo quería ser mejor que ellos y quería tener más visitas y ayudar a más gente. Y en ese momento, sentado en el banco, me di cuenta de que había sido un gilipollas. Y de que realmente no era lo que quería. Había fallado mi propósito. Porque mi propósito no era conseguir más visitas que los otros youtubers y no era ser el mejor youtuber en español. No, no, no. Mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente. Y eso hay veces que no se mide por el número de visitas que tienen mis vídeos. Y en ese momento cambió mi mentalidad. Me di cuenta que desde pequeño había sido un chaval bastante inseguro que siempre me he sentido insuficiente. Y entonces, para compensarlo, siempre he tratado de ser el mejor. Siempre he tratado de tener más músculos que nadie, ganar a todo el mundo al baloncesto, sacar los mejores vídeos para YouTube. Y realmente, eso está bien, pero venía de ese sentimiento de insuficiencia. Y de sentir que algo estaba mal conmigo. Y es que creo sinceramente que la comparación, el compararse con los demás, es la forma más rápida de arruinar tu vida. Te lo juro, bro. Y está muy bien que te diga yo esto en un vídeo y a lo mejor después de verte este vídeo dices Ah, sí, pues no me tengo que comparar, pero es que lo vas a hacer de forma inconsciente. Piénsalo. Pero porque las redes sociales lo han hecho súper fácil. Cada vez que entras en Instagram estás viendo a un chaval que tiene un mejor brazo que tú, un coche mejor que el tuyo, una novia que está más buena que la tuya. Es que es así. Y lo vas a hacer de forma inconsciente, tío. Pero piensa lo estúpido que es. Yo soy un peor jugador de baloncesto que LeBron James. LeBron James es muchísimo mejor que yo al baloncesto. Me da mil vueltas. Pero eso significa que LeBron James es una mejor persona que yo, que yo soy insuficiente, que yo estoy por debajo suyo. No. Porque yo soy mucho mejor estudiante que LeBron James. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo drástico, tío. Porque muchas veces, aunque sé que así se ve muy fácil, no te das cuenta y te comparas y sigues viviendo una vida miserable. Porque realmente nosotros solo sabemos una parte de la historia. Solo vemos la punta del iceberg. No sabes realmente todas las circunstancias que tiene una persona y no sabes realmente cómo es la vida de una persona. Aunque la veas a través de una pantalla, aunque estés viendo mis vídeos de YouTube, no sabes realmente cómo soy. Intento ser lo más transparente posible, pero no te puedes comparar conmigo. No puedes. No tiene sentido, bro. Y yo es algo que he hecho muchísimo y que me ha causado muchísimo dolor. El compararme con los demás. El pensar que, ah, es que soy más feo que los demás, entonces tengo que meterme al gimnasio. Entonces, una vez que me meta al gimnasio, voy a conseguir a más chicas y voy a ser más guapo. Y entonces voy a ser suficiente. No funciona así, bro. Porque entonces cuando seas más guapo o te hayas mejorado, te vas a comparar contra gente que es todavía más guapa. Y es así. Y sé que suena extremadamente cursi lo que te voy a decir ahora, pero, por favor, escúchame. Dios hizo a cada persona diferente. Al igual que hizo a cada copo de nieve diferente. Es así. O sea, tú tienes unas habilidades y unos dones que no tiene la persona que está a tu lado o la persona con la cual te estás comparando. Eso funciona así, bro. Y a lo mejor piensas, no, es que soy el único chaval que no tiene dones, Manu. Me dicen todos sus vídeos que todo el mundo tiene dones, pero yo soy el único que no. ¡Mentira! Es mentira, bro. Literalmente todos los tienes. Solo tienes que descubrirlos. Y una vez los descubras, te vas a dar cuenta de lo jodidamente increíble que eres, tío. De cómo has estado tan ciego durante tanto tiempo. En serio. Y es que si te sigues comparando y sigues literalmente comparándote con los estándares de los demás y viviendo una vida en base a lo que piensan los demás, vas a acabar viviendo una vida de la cual no estés orgulloso. Y tú sabes que tienes que elegir entre dos dolores, tío. El dolor de ser disciplinado o el de vivir una vida de la cual no estés orgulloso. Nos vemos en el siguiente vídeo, tío. Te quiero muchísimo.